¿Qué es la energía nuclear? La energía nuclear se genera aprovechando el calor de la combustión de carbón, petróleo o gas, si bien las reservas pueden agotarse dentro de unos 100 años. La energía nuclear podría proporcionar electricidad durante cientos de miles de años. La cuestión es, ¿es segura? Muchos científicos creen que sí, pero pueden producirse accidentes. El uranio es un metal que proporciona el combustible para la mayoría de las centrales nucleares. Una tonelada de combustible de uranio puede generar tanta energía como 25.000 toneladas de carbón. Se emplea un tipo especial de uranio llamado U-235. Recibe este nombre debido a que presenta 235 protones y neutrones en el núcleo de cada uno de sus átomos. Cuando un neutrón incide sobre el núcleo, lo fracciona en dos núcleos más pequeños. Este proceso se conoce como fisión nuclear y libera energía. Al extenderse el núcleo, dos o tres neutrones de alta velocidad salen disparados con emisión de radiación gamma. Cuando dichos neutrones se hacen más lentos, mediante bloques de grafito en el núcleo del reactor, pueden fraccionar otros átomos de U-235, liberando más energía, y así el proceso continúa. Este proceso se conoce como reacción en cadena. El proceso de fisión nuclear es muy peligroso. En una bomba atómica, una reacción en cadena incontrolada, libera energía con tal rapidez que se produce una violenta explosión. En una central nuclear, la fisión está controlada, de manera que la energía se libera sin dar lugar a explosiones. El combustible de uranio forma parte del núcleo de un reactor nuclear. Se pueden introducir o extraer barras de control especiales en el uranio. Dichas barras, hechas de acero al boro, absorben neutrones. Cuanto menor sea el número de neutrones circulando, menor es el número de fisiones nucleares que tienen lugar y menor es la energía producida. Los reactores nucleares se calientan mucho. Existen diversas maneras diferentes de extraer este calor. En un reactor avanzado refrigerado por gas o ACR como este, el dióxido de carbono gasoso se hace pasar por encima del combustible situado en el núcleo del reactor. El gas calienta el agua en los serpentines que a su vez producen el vapor encargado de accionar las turbinas. En un reactor de agua a presión, o PWR, se usa en lugar de gas, agua a alta presión. Existen algunos reactores nucleares que en realidad transforman el uranio convencional en más combustible nuclear. Se llaman reproductores rápidos. Todos los reactores generan gran cantidad de sustancias altamente reactivas. La eliminación de estos residuos nucleares peligrosos y su almacenamiento seguro constituye un problema muy serio. Los residuos nucleares emiten radiaciones que son extremadamente dañinas para todos los seres vivos. Deben transportarse en contenedores sellados como este. Algunas de las sustancias reactivas generadas en un reactor continúan siendo peligrosas durante millones de años. Algunos de los desechos nucleares extraídos de un reactor se conservan en estado líquido en el interior de tanques de acero inoxidable. Los tanques se rodean con una espesa capa de cemento que absorbe la radiación y se refrigeran con agua. Sin embargo, los tanques de acero inoxidable pueden finalmente empezar a tener pérdidas. Existen planes para introducir en un futuro dichos líquidos en bloques de vidrio que se hundirán en las simas profundas de los fondos oceánicos. Una central nuclear típica genera aproximadamente 60 toneladas de residuos al año. De estas, aproximadamente una tonelada es altamente radiactiva.